Hoy, todos y unos días aquí anunció la Autoridad Municipal de Tránsito que iba a implementar operativos contra vehículos chocolate. ¿No se violentan garantías o se usurpan funciones por parte de la Autoridad Municipal al intentar asegurar vehículos de procedimiento? ¿Cuál Autoridad Municipal? El Tránsito Municipal de aquí de Victoria. Ah, este, bueno, digo, mientras se apega a la ley, al reglamento de tránsito y obviamente teniendo el cuidado de, sobre todo de una autoridad federal que esté al pendiente de los procedimientos o de los operativos, digo, todo está perfectamente. Recordemos de que hay ahorita, este, tanto por la Secretaría de Seguridad Pública, pues sobre todo el pombo de muestra en el municipio, hicieron un operativo hace días para las motos, digo, ya todo el mundo andaba impunemente en las calles con motos sin placas y no en reglas, sin licencia de motociclista, digo, qué bueno que hagan este tipo de operativos. Y si la Secretaría, este, abandera y está al pendiente de estos procedimientos, digo, que no sea de manera, este, un, de manera unilateral, una sola dependencia local, sino que se coerpee con la dependencia estatal para, pues bueno, hacer una revisión completa de los, de los, de la documentación que acredite la posición de tu vehículo. ¿Y en ese sentido será necesario que participe también un personal de la Comisión de Derechos Humanos para garantizar esto, que también no se, no se vulneren tanto los derechos de la ciudadanía como de la propia autoridad, es decir, que se apeguen a derechos? Pues, obviamente, debe de haber gente capacitada en una o en otra dependencia. Se supone que deben de estar apegados a las reglas y a los procedimientos. Recordemos que uno de los ejes transversales del gobierno de Tamaulipas y de todas las dependencias del gobierno es apegarse a política de respeto de derechos humanos. ¿Considera que esta medida no puede disminuir el equilibrio de inseguridad en el sentido de que el director de tránsito decía que no se pongan en el cargán impulsos? Sí, andan autos sin placas y cosas de esas, entonces, qué bueno que hay ese tipo de operativos porque nos vamos a ir apegando a derecho en cuanto a andar en la calle con esto. Y qué bueno que el tema de tránsito lo está tocando. Ahorita me preguntaban algunos compañeros respecto del tema de tránsito, de unos tránsitos que evidenciaron en Altamira. Les digo que el problema de tránsito, y específicamente ahí dicho por ellos mismos ahí en tránsito en Altamira, va más allá de la corrupción directamente del elemento de tránsito. Ahorita porque fueron evidenciados en una denuncia pública por una empresa, por una compañía, pero el tránsito de manera personal refiere y acusa que el tránsito es extorsionado él propiamente por sus propios jefes para que le entreguen una cuota. Entonces, si le pides o le exiges al tránsito dinero, ¿a qué lo expones? ¿A que salga a robar? Prácticamente. Ahorita que, ahorita pues yo creo que la empresa no se dejó, se le hizo mucho y pues obviamente lo denunció. Entonces, el problema es de fondo y es de raíz. Ahí hay que fijarle responsabilidad a todos. Porque no es que esté defendiendo a los tránsitos, ¿sí? Obviamente tienen responsabilidad y los pueden despedir, los pueden correr o incluso los pueden denunciar, ¿sí? Pero ahí, ojalá y los tránsitos se atrevan a decir quiénes son los que a ellos les piden dinero por estar en el crucero, por estar en el primer cuadro, por traer una moto o por traer una patrulla. Porque todo ahí en tránsito en esta vida tiene precio. Entonces, eso es el origen de la corrupción en tránsito, sobre todo ahí en el municipio.